Impacto, Impacto, Impacto Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza Y para los amigos del recinto de la arena Para Gapito, Crespín, mi gran pana, Brindecopare Manda una cervecita para Conexión Musical, Chévedísimo Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Y esto es pa' seguir chupando, seguir chupando, brindando, brindando Pa' la gente de Marcos del Pacífico Pa' el barro o la miradita Tú que cambiaste el rumbo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida Y siga brindando, compadre, siga brindando Para Gapito, Crespín Para los hermanos, Crespín ¿Por qué voy a llorar cuando te vas a llorar? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo en mi edad Y denle la vueltita, compadre, denle la vueltita Pa' los amigos y amigas de Barrio Bellavista Pa' la familia Vera En especial de José Vera De parte de Agapito, Crespín Saludos especiales Arriba esa copa Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y hay que seguir brindando, hay que seguir brindando Pa' la gente del barrio Ecuador Voy buscando quien me quiera Y va a llevarle mi vida Que allá vamos, allá vamos Que entrarás yo viva Y mi alma cuando yo muera Le bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempos Que espera y espera A un corazón sincero Que no viene Que no viene, ay, y no viene Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene Quién tendrá mi cariño Y no viene, ay, y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera comprado Ya te hubiera comprado un beso Una caricia Aunque sea una Yo tengo el alma herida Herencia de una pena Quién me da su alegría Que yo a cambio, que yo a cambio Le doy todo lo que tengo Le doy todo lo que tengo Mi vida, ay, mi vida Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene Oye, qué música No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo Para las amigas del balcón del pacífico También qué brindina No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo Pensando en que estás junto a mí Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegué Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegué Más sueño que beso tus labios Y siento que me haces feliz Amor, mi gran amor Llegaste tarde, qué pena Mi corto de corazón Llora infeliz su condena Amor, mi dulce amor Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión Y en loca pasión vibrarás Chupe con sentimiento Chupe con sentimiento Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión vibrarás Que ardiente te bese otra boca Y yo no te pueda pensar Yo sé que tu amor Yo sé que tu no eres culpable Que tarde a tu vida llegué Yo sé que tu no eres culpable Que tarde a tu vida llegué Por eso mi angustia y mi opinión Y nunca olvidarte podré Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Llega esta tarde, qué pena Mi pobre corazón Llora infeliz su condena Amor, mi dulce amor Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Amor, mi dulce amor Y denle la vueltita, denle la vueltita compara Gracias para los amigos del barrio Las Peñas Por ese brindis al Conexión Musical Quisiera olvidarte Para los amigos también Del barrio San Jacinto Quisiera arrancarte De mi corazón Quiero salir de todo lo tuyo Quiero y no puedo porque te amo Quiero salir de todo lo tuyo Quiero y no puedo porque te amo Quiero y no puedo porque te amo Que puedo hacer Dios mío con este amor Dame fuerza Señor, pago en mi amor La dojavita de playa también quiere brindar con nosotros Quiero y no puedo dejar de amarlo Y chume con gusto Y no puedo dejar de poder apartarlo Escuchame Dios mío Y haz que pronto olvide Este amor prohibido Que nunca será mío Escuchame Dios mío Y haz que pronto olvide Este amor prohibido Que nunca será mío Y vamos a seguir chupando Y vamos a seguir chupando Vamos a seguir chupando Vamos a seguir chupando ¿Qué puedo hacer Dios mío con este amor? Dame fuerza Señor, para olvidarlo Quiero y no puedo dejar de amarlo Quiero y no puedo dejar de amarlo Y de mi mente poder apartarlo Escuchame Dios mío Escuchame Dios mío Y es que pronto olvide Este amor prohibido Que nunca será mío Escuchame Dios mío Y es que pronto olvide Este amor prohibido Que nunca será mío 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 ¡Ay compadre! ¡Qué vamos a brindar! ¡Denle la vuelta! ¡Denle la vuelta al mar Grégor! ¡Póngale yelito! ¡Póngale yelito para que se haga más sabroso! Cantinero, cantinero, yo no tengo la culpa de adorarte Fueron tus lindos ojos que me embrujaron Cuéntenme sus penas compadre, cuéntenme sus penas Tus adorables besos, para hacerte borrar esas penas amargas que tienes Tan dulces y profundos, llenos de amor para mí También tienen la culpa, tus adorables besos Tan dulces y profundos, llenos de amor para mí Me siento tan feliz, de ser tu amante Gracias por esa copita, los amigos de Date Villamil Los amigos Con mi esposa fui feliz Aunque la gente diga y comente Que tú eres mi amante y que muero por ti Aunque la gente diga y comente El mundo no me importa, siempre yo te amaré A los amigos también del barrio Durán Chéverísimo Me siento tan feliz, de ser tu amante Me siento tan feliz, de ser tu amante Porque ni con mi esposa fui feliz Aunque la gente diga y comente Aunque la gente diga y comente Que tú eres mi amante y que muero por ti Porque el muchacho me diga y comente Y este viejazo panchana El hombre que te pone a brindar Y démelo un traguito a adomearlo pero suavecito Cantinero, cantinero Cantinero No me den borrache, no me den borrache el muchacho Todo el tiempo te di Mi vida entera Y entendiste mi amor A tu manera Nunca supiste corresponder Al amor de mi alma Un amor noble, un amor noble Se corresponde Si se le hace algún desprecio Puede morir Un amor noble, un amor noble Siempre se paga Si se le hace algún desprecio Puede morir Ahora que estoy vivo Rinde mi homenaje Y dime que me quieres Ahora que estoy vivo Rinde mi homenaje Demuéstrame tu cariño Mañana que esté muerto Con mi cuerpo frío Tendido en el lecho ¿Qué harías con ponerme Flores perfumadas Encima del pecho? Mañana que esté muerto ¿De qué te valdría Gritarme llorando? Levántate amor mío Mira que esta pena Ya me está matando Flores de alabanza ¿Para qué? Si la fraganza Ni la alabanza Te traerán conmigo Y para que tengas un lindo recuerdo De General Villamil Playa De Conexión Musical Y conservalo Con esto va con mucho cariño Para la gente de playas Entonces yo Ya no te escucharé Será muy tarde Y aunque de mí te abraces Pidiéndole al cielo Me devuelva la vida Irás al cementerio Llevándole flores A mi tumba fría Mañana que esté muerto Mis pobres hijitos Te pidan pan llorando Y al no tener que darles Te darás cuenta La falta que te hago Mañana que esté muerto Mis pobres hijitos Te pidan pan llorando Y al no tener que darles Te darás cuenta La falta que te hago Y vamos a seguir brindando Vamos a seguir brindando Porque aquí no estamos No estamos embriagando El mezclador El animador Y el psionidista Wilson García Con la presencia también Del profesor Iván Sarmiento De Chupa para Playa Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Inmenso amor Que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma Llevo herido Agapito Crespín Y hermanos Brinde con el que mejor Te viene en playa Un vacío ahí en mi alma Llevo herido El corazón Y para el barrio Juan Gómez Rendona Este que va a seguir chupando Seguir chupando Para los amigos del barrio Las Peñas Existen muchos recuerdos Muy difíciles de borrar Existen muchos recuerdos Muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla Y la par una Y seguimos Seguimos brindando Gracias a Medardo Fuerce brindando Muchas gracias Cantinera Cantinero Y desde el barrio el retorno Para la gente de playas Fue amor puro y tu bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un pido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Y si has cometido un error compadre Acérquete con la gente de Conexión Música Y vamos a pasar las penas Brindando con la mejor cerveza Pince Nero El amor que te di Fue amor puro y tu bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un pido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un pido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Y te trape otro mal griego maestro Te trape lo nomás, te trape lo Eso La gente de Conexión Musical Brindando en su día libre Chuste compadre No quiero estar contigo Llámame, por favor, llámame Cuando sientas que yo te hago falta Llámame, por favor, llámame Y la gente del Puerto del Morro Que me amas, por favor, llámame Oír tu voz Que tus labios me confiesen Que me amas, de verdad Que tus labios me confiesen Que me amas, de verdad Aquí están Gerardo Panchana, el duro Y Pedro García Medio puto, pero aquí estamos compadre Para que yo te confiese Que eres tú mi adoración Que te amo con toda el alma Que te adoro con pasión Que eres tú la compañera De mi amante corazón Que eres tú la compañera De mi amante corazón Y con la música Y con la música Se pone el más rarito el McGregor Puro McGregor No más conexión musical Si tan solo un minuto De tu vida puedes darme Para que yo te confiese Que eres tú la compañera Que eres tú mi adoración Que te amo con toda el alma Que te adoro con pasión Que eres tú la compañera De mi amante corazón Que eres tú la compañera De mi amante corazón Y vamos, vamos a seguir chupando Y para los productores También que chupen Para William Rea Chupe compadre Cantinero Cantinero Y para la producción también Producción El Pillo Esto es para seguir chupando Aquí se me emborrachan también a Guapia Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Si estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Sin que no podrás vivir Yo soy el hombre de tu vida Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Y si te buscas otro cariño Y si te buscas otro cariño Yo soy el hombre de tu amor El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida Ay que música compadre Dele la vueltita Dele esa vueltita El magrego Y de tape otro más Y otro más de tape Porque el magrego se pone más sabroso Me he puesto a recordar Y mandenme una punita de hielo Que este es para largo Cantinero Cantinero Que pasa Gerardo Dos cervezas Por favor Hoy somos diferentes Llevamos otra vida Forzamos al destino Tomé otro camino Resignándome al vivir Sufriendo tu despedida Resignándome al vivir Sufriendo tu despedida Sufriendo tu despedida Sufriendo tu despedida Recuerdos Recuerdos Enseñanzas y experiencias Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento Para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar No te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar Ese luz Y que se le puede olvidar Y en la certeza Vida te que llo woah Me quedaron tus recuerdos, experiencias y enseñanzas Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo no te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo no te he podido olvidar No te he podido olvidar, mi amor, no te he podido olvidar No te he podido olvidar, no, no No te he podido olvidar, no te he podido olvidar Mi amor, no te he podido olvidar